Yo vengo del sur y del norte, del SOS, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Me saque de paz, es mi canto, me cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, encuentro personal con el Señor. Señor, ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Luis Eduardo Suaza en su primer aniversario de fallecimiento, intención de la esposa e hijo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu Espíritu, para que celebremos dignamente la Eucaristía. Pidamos a Dios la gracia del perdón. Reconciliémonos con Dios, con nuestros hermanos. De la Eucaristía deben surgir nuevos y buenos propósitos para nuestra conversión, para este día, que realmente nosotros, reconciliados con Dios, iniciemos un día lleno de bendiciones, lleno de paz, lleno de misericordia, para con nosotros de parte de Dios y de nosotros para con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Oh Dios, que has preparado tu reino para los pequeños y los humildes, concédenos seguir confiados el camino de Santa Teresita del Niño Jesús, y gozar por su intercesión de nosotros, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Job. Después que me arranque en la piel, ya sin carne vería a Dios. Yo mismo lo veré y no otro, mis propios ojos lo verán. Tal ansía me consume por dentro. Palabra de Dios. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busque en mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pida a todas las naciones y proclama del Evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren, que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa ni alforja ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y allí, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y lo reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, saliendo a sus plazas, digan, hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. En la primera lectura nos encontramos meditando uno de los textos más apasionantes de la Sagrada Escritura, el Libro de Job, que tiene como telón de fondo la explicación sobre el gran misterio del sufrimiento y de la muerte humana. Porque en realidad es un misterio que nosotros intentamos explicar, pero que realmente las reflexiones pobres y cortas que nosotros hacemos desde la razón no podrán, no podrán abarcar el gran misterio del ser humano y el sufrimiento que hace parte inherente de su pobre condición. Job está sufriendo. Job se ha quedado solo, sin sus bienes. Pero el diálogo dejó con unos amigos que le dicen que él sufre porque es un hombre pecador, injusto, nos debe hacer pensar a nosotros también cuántas veces hemos creído que hay personas que sufren porque están pagando algo. Y tenemos una frasecita que seguramente muchos de nosotros hemos pronunciado cuando vemos a alguien enfermo que estará pagando. Y nosotros creemos que Dios siempre se está cobrando las cosas que nosotros hacemos. Que Dios es como si fuera un Dios vengador que todos los días está mandando castigos a los seres humanos. Que es como si Dios estuviese parado en el cielo, asomado por un gran ventanal y dijera que don Roberto se enferme, que doña Carmen le dio un infarto. Y en realidad eso hace parte de nuestra condición. Somos seres humanos, vulnerables, débiles, y el sufrimiento y el dolor hacen parte de esta condición humana. Pero la respuesta que le da Job a sus amigos es una respuesta que tiene a Somos de resurrección y de vida eterna. Si bien el pueblo de Israel todavía no tenía elaborada esa reflexión sobre la resurrección de los muertos, Job pronuncia una oración que muchos de nosotros hemos escuchado. Yo sé que mi Redentor vive y en el último día Él nos va a levantar de la tierra, de la muerte. Todos nosotros tal vez queremos explicar las condiciones en las que vivimos en este mundo. Pero Dios no nos hizo para este mundo. Dios nos hizo para Él. Podremos vivir acá llenos de precariedades, de dolores, de enfermedades, pero nos espera la vida eterna, la plenitud, el encuentro con Dios, donde podremos ver el rostro de Dios y vivir plenamente. Hoy el Evangelio también nos muestra a nosotros y nos enseña el envío que hace el Señor. Señor, estamos iniciando el mes de las misiones, estamos iniciando en la arquidiócesis de Medellín, la gran celebración de la misión, la gran celebración de la misión de los jóvenes. Oremos por las misiones, todos somos cristianos, todos somos enviados por el Señor a anunciar paz, a anunciar esperanza, a anunciar alegría, a anunciar que el reino de Dios está vivo y presente en medio de nosotros, en la persona de Jesús, que con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras obras, nosotros hablemos siempre del Señor y de su salvación. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, la tierra, el aire y el sol son tu regalo, y mil estrellas de luz sembró tu mano, el hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo, también yo quiero poner sobre tu mesa, mis cinco panes que son una promesa, de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso, que el Señor reciba en tus manos este sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al reconocerte admirable Señor por las maravillas realizadas en Santa Teresita del niño Jesús, suplicamos humildemente a tu divina majestad que así como su vida te fue agradable, también aceptes el homenaje de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insignia testimonio y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de la redención. Por eso nosotros Señor con los ángeles y con todos los santos llenos de alegría te glorificamos diciendo Santo, 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 Señor de gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna. Bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre de ti, Hosanna, Hosanna. Bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Deje por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracia a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracia a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, Santa Ana, Santa Teresita del Niño Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a tu hijo Luis Eduardo Suaza, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Dios siempre camina con nosotros. Estemos en momentos buenos, estemos en la tribulación, tenemos siempre un Dios, que no se complace en el sufrimiento humano. Dios siempre nos acompaña. El dolor hace parte de esta pobre y débil humanidad. Por eso digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, desesperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Con tu espíritu. Ordeno de Dios que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad. Ten piedad de mí y de todos los demás. Ordeno de Dios, danos a todos paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Señor, toma mi vida nueva Liévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesitan tus ganas de vivir, ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, Simplemente por no saber de ti Y así en marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas sed de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Oremos Sacramento que recibimos Señor Encienda en nosotros el poder del amor Con que Santa Teresa del niño Jesús Entregó a ti Imploró tu misericordia para todos Por Jesucristo nuestro Señor Que bueno que al iniciar el mes misionero Nos vamos trazando tareitas precisas De como hacer misión Hoy como voy a hacer misión en mi casa Por ejemplo De pronto ayudando a alguien Haciendo un favor de buena manera Esas son las tareas con las que cambiamos Iglesia y sociedad El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los acompañe siempre Pueden ir en paz Que todos tengan un feliz y santo día Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América A traer la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América